Se registró a una persona baleada, eso, por la avenida Chancay. Sí, fue a espacio de las 11 de la noche, cuando se recibe la llamada de auxilio, ya en uno de los baños de uno de esos locales de la avenida Chancay, que había una persona herida en la espalda por PAS, herida de bala. Lo que manifiestan ahí los encargados es que habían ingresado dos jovencitas con dos jóvenes, y habían estado amenazando en todos los locales para ver qué es lo que estaban solicitando, qué es lo que estaban pidiendo, pero han disparado a diestra y siniestra y parece que en uno de los rebotes le ha caído al muchacho. ¿Cuántos casquillos lleva la persona de la policía? Estaban por verificar la cantidad de la Policía Nacional a la hora que ha llegado. Nosotros lo que hemos atendido con la paramédica de los bomberos es el traslado de inmediato, como puedes ver en la imagen, hacia el hospital de Goral, ya que tenía en su cintura y podía ser de gravedad. ¿Estaba consciente en el momento de su traslado? Sí, todavía estaba consciente el joven. Él lo que manifiesta es que ha estado en el baño cuando ha recibido el impacto. ¿Estaba solo acompañado con unos amigos? Solo, él estaba solo. ¿Se ha podido identificar el herido? No, no se identificó en el momento por la presura del tiempo, ya que era de gravedad. ¿Y qué se sabe de la persona que disparó? Eran dos jóvenes con dos jovencitas. Al parecer ya las cámaras, ya la policía va a identificar quién es la identidad de ellos. ¿La persona herida tiene algún tipo de antecedente o algo parecido? No, ninguno. Al momento que se le ha atendido, ninguno. ¿Cuántos años aproximadamente tiene la herida? 24, entre 26 años, pero sí la herida sí era de gravedad. ¿En qué lugar se vive todo? En la avenida Chancay, frente al local este del Hatunruna, en el local Stilos, ya en eso ha sido. Pero los señores que han estado disparando han entrado a varios lugares. Las cámaras de seguridad ya van a hablar, ¿no? No, 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 no.